Estamos trabajando con dentro de esta obra que están anheladas, ¿no? Por todos los vecinos, es tener las cloacas, bueno, se está haciendo el ramal maestro, vamos a decir, a donde van a emerger todos de los barrios, a esta cloaca máxima que se llama, que es para llevar el agua a la planta, ¿no? Todo lo que sea el líquido de las cloacas. Bueno, ¿se están también haciendo en otros lugares también a esta obra? No, no, tenemos hecha ya toda la parte, la cloaca máxima que ya sabemos tiempo atrás, estuvo en 4 o 5 barrios de la ciudad, desde el barrio José Hernández, pasando por Tradición, Cura Brochero, Las Acacias, Ardiles, llegando hasta La Cancicada. Bueno, ahora estamos haciendo la parte del medio, que empieza en la calle 17 de agosto y va hasta la ruta 20, ¿no? Vamos a decir más precisamente, en la 148. Pero bueno, hasta ahora lo que se ha conseguido, 4 tramos, que iría desde el 17 de agosto hasta Monsignor Leandrea. Así, toda la cloaca máxima estaría puesta en este centro de la ciudad, faltando para un futuro la otra cloaca máxima que va a ser por la calle Felipe Cheli o General Paz, 25 de mayo, ¿no? Y bueno, con eso ya tendríamos la cloaca máxima en todo lo que es la ciudad. Bueno, lo que se ha venido trabajando, lo que vamos por parte, entonces ahora se está haciendo, esto es la segunda estapa, el primer tramo. Aunque ya tenemos concretado de la segunda estapa, el tercer tramo, que corresponde a desde la calle Sarmiento hasta la calle Rivadavia, que en ese sector ya se estuvo trabajando, vamos a decir, lo que es la red domiciliaria. Entonces, bueno, ahora estamos yendo con lo que es la cloaca máxima, desde el 17 de agosto hasta Monsignor Leandrea, ¿no? Walter, es una obra que va a llevar su tiempo importante, ¿no? Que va a tener un tiempo determinado, ¿cómo va a ser? Así es, así es. Bueno, nosotros tenemos un apuro con esta obra, sabiendo que es una de las calles más transitadas de la ciudad, vamos a decir, la entrada de la parte oeste. Bueno, también tenemos que trabajar en eso y también dejar los fines de semana en los espacios o, vamos a decir, el acceso a la circulación vehicular de la calle, ¿no? Entonces, bueno, hoy estamos planificando todo para que quede todo limpio en la calle y que todo este fin de semana se pueda transitar por la arteria. Es inevitable preguntarle, Walter, sobre lo que ha acontecido en la jornada de ayer. Estuvimos con nuestras cámaras en la Avenida España y es algo que tenemos que volvernos atrás también con similitud de lo que pasó en la calle Presidente Perón, la usurpación de terrenos. ¿Qué se hace desde la municipalidad? Porque se lo mencionó, se lo nombró a usted como que se da autorización por parte del municipio en cuanto a esto. No, 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 eso nos falta la verdad porque, vamos a decir, el municipio no tiene competencia en eso. Nosotros, la única parte que tenemos competencia en el municipio es del paso nivel desde la orilla del canal, precisamente ese paso nivel que incluso no está habilitado, si no se ha hecho en la calle, la gente lo ha tomado como calle, de ahí hasta la calle Coma Chingones que es en el galpón de máquinas. Lo demás nosotros tenemos asesorada, ustedes saben que eso en tiempos electorales fueron dando lotes, se mencionaba que gente o gente de un partido o de otro quedaba los lotes ahí, bueno, esos fueron tomados, cada uno que toma un lote ahí sabe que eso es un patrimonio federal, que son terrenos fiscales, entonces, bueno, yo creo que nadie puede decir o decidir sobre algo que no es de ellos. Entonces, ayer también, por otro medio, me dijeron que yo ni había estado ni enterado, yo recién me enteraba ayer a la tarde, pero bueno, no tenemos nada que ver, no podemos dar ni decir ni decidir nada sobre un terreno fiscal. Se habla que son algunos empleados municipales que también están ocupando esos terrenos. Sí, puede ser, eso yo no puedo saber, pero, bueno, el empleado municipal, mientras trabaja, el empleado municipal, después de la hora de comer, puede hacer lo que quiero, en hora de trabajo no se lo ha hecho, porque, bueno, yo eso casualmente me averigüe, no. ¿Este no ha autorizado ni ha dado vía libre para que se... No, no, tampoco, porque nosotros no somos quién para autorizar, para decirle, a ver, la injerencia nuestra desde el municipio es de la línea de edificación hacia la calle, no en propiedad privada. Yo creo que nadie tiene para hacer una propiedad privada. Lo único es decirle, bueno, tiene que pagar los impuestos, esas cosas, pero después injerencia para tener una propiedad privada, ninguna, ¿no? Ante un terreno usurpado también se pagan impuestos, ¿no? No, 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 porque, ¿cómo? Si tiene que decir, tiene que decir cómo es el terreno, tiene que tener un papel de terreno, ¿cómo va a pagar un terreno que no es suyo? Que ahí vienen también los grandes problemas, que nosotros, yo le diré, hace cuatro o cinco años atrás, se lo notificó la INADI al centro, con poner medidores, sin la autorización de la municipalidad, ni medidores ni agua de luz, porque, bueno, sabíamos que en muchos sectores se habían colocado medidores y agua, así que, bueno, eso también da una, para aquel que usurpa algo, una parte legal para decir que es poseedor del terreno, ¿no? Entonces, bueno, si a nosotros no los acreditan realmente por un boleto de compra-venta, o por una escritura, nosotros no podemos utilizar a nadie. ¡Gracias!